¿Listo? Dale, cuando quieras. Dale el micrófono a los campeones. ¿Lo hacemos pasar? ¿Tenemos moneda? Yo puedo hacer de referís. Hacemos el sorteo. Acá tenemos el aplauso para Cuchet, Dan Berti y Diolivera, los campeones de Platense. Acá tenés la columna vertebral. Cuchet, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Juanas Jorge? Ah, te quedó el... ¿Quién te dio ahí? Huellas del festejo. Ah, escuchame. No se llenó en los partidos y se llenó en el festejo, Dan Berti. ¿Quién te dio? El utilero. ¿En el momento del festejo del partido o después? No, no, en el hotel, en el hotel. Ya en el hotel. Qué fuerte fue lo que hicieron, muchachos, que es lo que consiguieron. Qué lindo. Sí, sí, la verdad que todavía un poco no caemos, pero sabemos que esos 22 años de historia que no se podía cambiar hace que esto se disfrute más, así que la verdad que contento. Aparte, en poco tiempo, de la B Metro a la Nacional, Nacional a Primera, ¿en cuántos años? ¿Tres años? Sí, sí. Tres años y medio, como mucho. Tres años, mirá, y participaron todos. Y la pasaron mal en un momento también, porque hubo un momento donde no ganabas y Platense es un equipo de Primera y tenía que estar y la gente te exige, te exige. Bueno, vos lo contaste. ¿Cómo fue eso de la calle? ¿Quién te paró? No, salía a entrenar justo y, bueno, iba justo con el vidrio bajo porque el auto estaba en el sol y era un fuego adentro. Sí. Y pasé y me gritó, curuche, hay que ponerlo. Sí. Y no da que el semáforo se pone en rojo. Justo se para, se pone bien al lado del vidrio ahí. Y me empezó a decir cosas que ellos pagaban la cuota, que ustedes no quieren ascender, que esto que lo otro, que nosotros le pagamos la cuota para ustedes y, bueno, entonces justo había un compañero y me decía, ¿qué les pasa al hombre? No sé, le digo, me está diciendo esto acá arriba. ¿El tipo arriba del auto iba? Yo arriba del auto, me estaba yendo a casa. ¿Estaba arriba del auto o estaba parado? No, no, de bicicleta. Ah, de bicicleta. Y, bueno, le digo, pero nosotros no tenemos la culpa de que Platense esté hace 22 años en la B. Nosotros hace cuatro años que estamos y estamos luchando para eso. Y, bueno, y siguió, y siguió. Y entonces le dije que cuando ascendieramos se lo iba a dedicar. Ah, mirá, y te acordaste enseguida. Me acordé. En el momento, mirá. Justo me dijo el saludo y, bueno, se me vino y lo tenía que saludar. Al de la bicicleta. Se lo tenía que saludar. Tenés el momento, Lamberti, ¿cuándo va a patear Gómez el penal con Riestra? Era moleta. Estábamos muertos. Estábamos muertos, yo estaba afuera, había salido un ratito antes y, obviamente, que nada. Por Dios, tirarlo afuera, por Dios. Una locura, una locura. Ese fue el de los peores momentos, te digo. Bueno, y nosotros como somos de los malos momentos, no nos gustan los malos. Acá lo recordamos, mirá. ¿Cómo se salvó Platense ese momento? Si lo metía Gómez, Riestra a final, Platense quedaba afuera. Mirá a Olivera, cómo lo mirá. Patearlo afuera. Estaba seguro que lo agarraba. ¿Sí? Mirá, mal. Ahí está. En ese momento el capitán, Jorge, si lo mete afuera, último penal. Y lo tira afuera. Ahí está. Aparte había jugado bien, Luis Gómez. Había jugado el segundo tiempo, muy bien. Había entrado picante. Sí, había entrado bien. Sabíamos que iba a ser un partido que ellos iban a proponer capaz ir a eso, a los penales, porque creo que en los 90 éramos superiores. Y usted estaba mejor, pero ellos de contra tuvieron situaciones. Sacaste un par. Sí, sí. A ver, nosotros sabíamos que, porque ese fue nuestro primer partido nuestro. Sí. que corríamos con una pequeña ventaja desde el cansancio de los minutos. Entonces sabíamos que por ahí ellos iban a proponer un partido más de pausado, más de trabarlo. Y no queríamos llegar a los penales, porque la verdad que en los penales se sufre, puede ganar, yo soy del pensamiento que puede ganar cualquiera, ahí las cosas se nivelan. y bueno, por suerte nos tocó, fue muy cambiante, porque arrancamos nosotros en ventaja. Sí. La recuperaron rápido y bueno, pasamos a ese momento que fue el más tenso, el más tenso. Y bueno, gracias a Dios después. Porque yo no dependía de ustedes. Sí. Curuchet, eso es una máquina de correr vos. Yo me acuerdo que arrancaste en Colón, vos arrancaste en Colón. En Colón. Después pasaste por un montón de equipos. ¿Qué es platense para vos en estos cuatro años? No, llegué al club, bueno, en la B Metro, ellos dos también. Por un adjetivo del ascender, lo logramos. Después seguimos, no sé, dio en el reducido, habíamos quedado afuera y hace cuatro años que estábamos luchando para esto y bueno, se logró y creo que estamos en un lindo club. Porque cuando le faltan sus bieles a ustedes, que es un delantero goleador y les sacaba una pieza importante, pero vos y Tisera se las ingeniaron bastante bien corriendo, corriendo sin parar con el apoyo, por supuesto, de los mediocampistas, pero eso no era simple, no era fácil. Y para vos, capitán, vos jugaste también en un montón de clubes de Salta, bueno, en Old Boys, afuera, en el exterior, también jugaste. Sí, 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 pero nada, importante, por ahí, como decía Kuro, llegamos hace un tiempo atrás de un proyecto, más que de un ascenso de la B-Metro al Nacional, el objetivo era que Platén se vuelva primera, recuperar un poco de la historia y como siempre lo dijimos, si no se nos daba a nosotros era que quede el camino marcado para los que vienen. Creo que cuando no estemos El camino va a ser el mismo Y el club va a seguir creciendo Que bien pateaste el penal Con que firmeza Hay que patearlo Y digo, el fútbol tiene esto Que el arquero de Riestra Vega, ¿no? Era la tapa del diario para él O sea, había tapado el quinto penal Sin embargo, el compañero lo erró Y termina él errando Que lo tapás vos y tuyo Ese arquero de Riestra Que pasa a ser tapa del diario por lo bueno Después pobre termina siendo casi el villano Porque patea el penal y vos lo atajás, ¿no? Sí, sí, a ver, encima se dieron dos situaciones Parecidas en los penales Que bueno, yo Lo vengo diciendo ahora en las notas Que vengo haciendo Por ahí a mí me toca salir en la foto Pero el esfuerzo es de todo Por ahí son circunstancias Que te marca el destino Un partido, pero en realidad El esfuerzo es de este grupo De lo que dicen los chicos De tener esa alegría Que en tan poco tiempo Poder sacar al club de esa Desde la categoría Bueno, desde la primera B Hasta... Parece fácil, pero Es una locura Haber conseguido En tres años y medio Dos ascensos en un club Fíjate que quedó Quilmes Quedó Ferro Quedó San Martín de Tucumán Quedó Chicago Quedó Chacarita Quedó un equipo muy fuerte Si ustedes están en primera Y les quería preguntar Qué fue lo más fuerte Que le dijeron Porque ayer Diego Pérez Estábamos hablando en la radio Con Jorge, fanático de Platense Se puso a llorar Porque dijo Yo tengo un hijo de 14 años Nunca lo vi en primera Platense O sea, los chicos de 21 años De 20 años de Platense Nunca lo vieron en primera Y ahora gracias a ustedes Lo van a ver Sí, sí Generaciones Por ahí siempre Vemos al abuelo Con el nieto ¿No? Que quiero que mi nieto Lo vea en primera Y bueno Pasó ayer Al otro día En el vestuario El doctor y el padre También Generaciones Los hijos Tenemos compañeros también Compañeros Que no han llegado A verlo en primera Claro Así que nada Es algo Algo increíble Es difícil elegir El mejor jugador del equipo ¿A quién elegís primero? Pan y queso Vos y yo Curucheta ¿A quién elegís primero? ¿A quién el hijo? Decilo Decilo No sé Decí A ver A ver Ojo Son terribles Yo también Estás en el medio Estás en el medio Te lo simplifique Elegí Lambert Elegí Vogado ¿A quién ponen primero? Todos son buenos jugadores Yo siempre digo Que no te respondan Con el caso Mirá Ellos te dicen Que no te respondan Con el caso Sí, sí Porque saben Que siempre los cargo A ellos Yo con el Que siempre le digo Al Trapito Vega Que es el El mejor El mejor El ídolo Obviamente que es El ídolo del club Sí Pero bueno Lo tenemos a A Jorquito Fue clave Jorge me dan una estadística Que por ahí De 23 penales Atacaste dos Sí Que son justamente Estos dos Que te llevan a primera Altísima Pero Yo creo que no Sí La verdad que se dio Se dio que por ahí No 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 venía Teniendo la suerte En los 90 De atajar De atajar De atajar Un penal En el club Veníamos Jodiendo Con la gente Del club Que Que íbamos a ir A buscar Un montón De cosas Ya teníamos El ascenso Teníamos Bueno El récord De más goles Sin Bueno De más minutos Sin goles Sin matibilidad Sí Y bueno Íbamos tachando Faltaba el penal Faltaba el gol Dentro de todo El de riestra El penal No suma Pero bueno Sirvió Y se venía dando Que en los 90 No podía atajar Un penal Y bueno Los hinchas Estaban preocupados Y yo estaba seguro Que Que Uno alcanzaba Entonces Se dio justo Que Que los dos ¿La viste venir En ese último? Sí Sí Desde el primer momento Ya sentí que Que iba a Que iba a abrir el pie Yo venía con la tendencia Del De patiar cruzado Porque creo que En momentos de esa instancia Para asegurar Uno tiene tendencia A cruzarla Pero sentí que Que podía llegar A abrir el pie Y bueno Cambié Y por suerte Me pegó en la mano Mirá Mirá lo que son ellos Que erraron dos Dos definiciones Pobres con Sarmiento De Funini Y como ustedes En las dos En las dos quedan afuera No pueden hacer historia Y ahora se imaginan Jugando con River Con Boca Con Independiente Racing San Lorenzo En la cancha platense ¿Ya lo tienen en la cabeza Eso o no? Y el sueño está Siempre De todo jugador De todo jugador Hay que ver Cómo se dan las cosas De ahora en adelante Obviamente ¿No? ¿Quién no va a tener Ese sueño? ¿Quién no lucha Por ese objetivo? Somos de los chicos Más grandes Y por ahí Era la última oportunidad Que teníamos De ganarnos De ganarnos Por ahí Un derecho Porque la realidad Es esa ¿No? Por nuestra edad Es difícil Que un club de primera Se fije en nosotros Y bueno Veremos De ahora en adelante Cómo siguen las cosas Si tenemos esa posibilidad A las 7 de la tarde De mañana Sorteo Y ya mañana Saben contra quién juegan En qué zona van a estar Eso imagino Que estarán pendientes Mañana Sabemos Contra quién Van a jugar Todos decían Que los mejores equipos De la B Del Nacional B Eran Rafaela Y Estudiante Río Cuarto Y son los que le tocan a ustedes Y le ganaron bien a los dos Porque a Rafaela Le ganaron muy bien Y cuando Estudiante Río Cuarto Arrancaron mejor Después quedaron un poquitito Y lo terminan ganando Sí De hecho Estábamos en el grupo Para mí Más complicado De la categoría De hecho La mayoría De nuestro grupo Son los que llegaron A la instancia final Llegó a esa instancia Y Sí A mi entender El partido con Rafaela Fue el más duro Para nosotros Más allá De cómo lo sacamos Al partido adelante Y bueno Ya el último Es una final Con todo lo que implica Pero sí Era creo El momento Para salir De la categoría Porque Se vienen más equipos Hay rivales Muy difícil Y creo que no íbamos A estar tan cerca Porque no todos los años Pelías cosas Y Estar tan cerca Y dejarlo pasar Nos iba a doler mucho Así que Eso te da Te da alegría Me gusta Me gusta por Platense Me gusta por el Chocho Lío Porque parece que es una Gran persona Un buen entrenador Ahí lo tenemos a Espina Que es un ídolo de Platense En que ha jugado tantos años Espina Fontón Alfaro Moreno Nanini Este es yo Baena Tantos jugadores De la primera Históricos Marcelo ¿Qué le decís A los jugadores De primera De Platense Hoy? Vos que jugaste Con la número 10 Flaco lo escribí Ayer Y Porque bueno Él también Lo conoce a mi pibe Y le escribí Fundamentalmente A él y a Dani Vega Les escribí Fundamentalmente Para agradecerles Yo soy muy De bajo perfil No me gusta aparecer Pero bueno Creí Que era el momento Y De la manera Que nos hicieron Sufrir También nos hicieron Llenar de felicidad A los que somos Parte de esta historia Bueno Felicitarlos Les quería preguntar Un poquito ¿Cómo fue reponerse Después de la victoria Con Temperley Que parecía Que Ganando ese partido Se iban a asegurar El derecho A jugar la final Y Por el otro resultado Que sucedió En Estudiantes de Río Cuarto No pasó Y tuvieron que remarla ¿Qué pensaron Después de esa victoria Con Temperley Que tuvieron que volver A Rearmar fuerzas Para esos dos partidos Que les quedaban Sí Sí fue así Creo que Sentíamos optimismo Desde el primer Minuto Que se terminó El partido Que no Habíamos hecho Lo que teníamos que hacer Que era ganar Si bien por ahí No nos alcanzó Por diferencia de goles Pero La identidad La base del grupo La forma de pensar Esto Lo que hablaba Hernán Al comienzo Ya habíamos pasado Por esta situación Por ahí En la super final De aquella vez Con Estudiantes de Buenos Aires Y nada Sabíamos Y estábamos convencidos Que habíamos hecho Las cosas bien Que había sido Una circunstancia Del fútbol Del formato Del campeonato Que por ahí Por gol No pasábamos nosotros Pero que habíamos hecho Las cosas bien De hecho Habíamos Llegado invicto Y terminamos invicto A lo largo De todo el ascenso Y nada Nosotros estábamos Seguros Hoy con el diario Lunes Parece Parece fácil Decir que Que íbamos a ascender Pero nosotros Estábamos convencidos Que Que íbamos a A llegar a esa instancia Después Por ahí la pelota Pega en el palo O la tiran afuera Y justo jugaron contra ellos Justo jugaron contra los Que les sacaban la posibilidad En ese momento De jugar la final Fue un poquito Más simpático A ellos Por eso A ver Si te digo Que no había algo especial Te estoy mintiendo Nos quedó Una sensación Muy fea Del partido De ellos Más allá Que es un gran equipo Cada uno Sabrá lo que habrá hecho De qué manera Se afrontan las finales Cada uno Elige cómo jugarlas Por ahí Nosotros Elijimos Jugar de una manera Que es la que Nos representó A lo largo De todo este tiempo Y hicimos siempre Lo mismo Entonces Lo de ellos Problema de ellos Si que tenía algo especial Y bueno Por suerte Se nos dio Gracias a la mano De Jorge Hoy estamos No, no Y bien pateados los penales Los cinco penales Pateados Sin duda Cuatro, cuatro Cuatro penales Porque el quinto No se pateó Muy bien Eso Mauro Mauro tenía la responsabilidad De ¿Bogado faltaba? El quinto Él iba a patear el primero Y lo cambiamos Yo le pedí patear el primero Para que Por el jugador De la primero Para patear Por la experiencia Y uno pensando En el momento Que le podía llegar A tocar en el quinto penal Yo preferí Pedirle patear el primero Y que él Es un muchacho Que está Más acostumbrado O sea Él pateaba el quinto Eso no lo sabía La ganaba muy bien Ganaba a Riestra Estudiante de el cuarto Pero acá tiene que ganar Esta cancha es difícil Esta cancha es difícil Esta es brava Es difícil Acá es bravo No, vos no podás patear No, no Pero pará Le quiero preguntar A De Oliveira Porque No sé si te acordás Jorge Cuando Caruso Lombardi Era el técnico de Racing Le ofrecieron a Keylor Navas Y él dijo No, me quedo con De Oliveira ¿Te acordás de aquello? Sí, perfecto Hice lo que tenía Era más En ese momento era más Keylor se equivocó Hice una pequeña carrera Y el tiempo me dio la razón Olvidate ¿Qué haces, momia? Lo tenías, sanabas Y preferiste a Diga Y lo olvidate Si el tiempo me dio la razón ¿Tú la razón o no? Acá tenemos a Ricardo Tenemos a todo ¿Sí? ¿Qué haces, momia? ¿Cómo momia? Te felicito ¿Viste que no eras una momia Que te tirabas? Un fenómeno Es un crack No me midás Tal y vos no pateás ¿Eh? Dos o menos ¿Qué haces, mamia? Sonido ¿Qué haces, mamia? Con el meio ¿Qué haces, mamia? Los cerdos ¿Le Ira Chau